¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día en el campo con la familia Chilo. Hoy vamos a conocer una de las actividades que realizamos en nuestra finca La Esperanza. ¡Vamos con el video! ¡A levantarse! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Párense! ¡Párense a que me ayude a echarle maíz a las gallinas! Voy a poner a hacer el tinto. Entonces, ya ha de estar prendiendo el fogón. ¡Levántense, levántense! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Hola! ¡Saludé! son las 6 y 15 de la mañana voy a soplar la candela para hacer el desayuno a los que estamos aquí en la casa ya que iniciamos nuestra nueva labor diaria en el campo aquí estoy con la vela pues colocándola en este lado para que prenda la leña bueno aquí voy a colocar la olla para hacer el tinto porque esta gente va a trabajar y mientras no tome tinto pues no se van mientras está el desayuno tengo la harina que vamos a amasar para preparar las masas hola voy a echarle mas a las gallinas ahora vamos a cortar un pasto para llevarle a las vacas allá al establo y yo con la guadaña corto el pasto y nos vamos a empajar el pasto para llevarle a las vacas allá al establo para que quise un pasto muy apetecido para la vaca pinta bueno ahora los invito a que vayamos a ordeñar vamos a proceder a traer las vacas para el ordeño bueno aquí vamos a ordeñar la cari blanca ella se llama así porque tiene como ustedes pueden ver tiene una parte de la cara blanca entonces por eso ella se llama la cari blanca un ternero con mucha fuerza aquí les presentamos la vaca cachona míralos tiene los cachitos buena leche buena espuma para hacer los quesos para la venta y aquí está la cría de de la vaca cachona ahorita no se pierdan porque vamos a ponerle el nombre a la cría de la vaca pinta bueno en este momento vamos a ordeñar la vaca pinta si acuerdan de ella mírala ahí está tiene una buena ubre es la que más leche da y por ahí está la cría que ahorita le vamos a ponerle el nombre entonces aquí viene la vaquita pinta aquí está la cría de la vaca pinta está amamantándose cuando la teta la ubre más aventántico le decimos cómo se va a llamar ya háblala sepa que tiene fuerza muy buena leche anda hoy las vacas cómo se alimentan del pasto que hemos traído pinta pinta aquí como pueden ver tenemos la ternera tiene un mes de nacida y como ustedes nos han dejado en el video pasado muchos comentarios porque nosotros les pedimos que nos dijeran qué nombre le vamos a poner a la ternerita entonces pues nosotros hemos escogido un nombre que nos ha gustado mucho la ternera se va a llamar canela y aquí en adelante la novedita le vamos a decir canela ¿por qué? por el color y porque es una novedita muy bonita y aquí la la tenemos es la hija de la vaca pinta que de aquí en adelante se vaya la vamos a llamar canela listo canela quedó ahorita vamos a ir a coger las naranjas porque es la fruta que no falta en casa para todos sea en jugo aunque indispensablemente es mejor comérsela a uno sin necesidad de hacer jugo es normal comérsela y aquí en esta finca tenemos los árboles frutales que son como los naranjos tenemos los guayabos tenemos el aguacate tenemos los chirimoyos naranjos el limón y en este momento estamos recogiendo las naranjas para llevarlas para el consumo para tomar el fruto que es muy mucho de alimento para las naranjas por lo regular siempre se cogen cuando el día está tolgado siempre cuando está haciendo sol es mejor no cogerlas porque los árboles se dañan por eso aprovechamos que no está haciendo sol para poderlas coger bueno en este momento estamos disfrutando de unas deliciosas naranjas aquí en la vega muy nutritivas él es nuestra mascota ahí está dándole la mano Doki a Jimena ahí como pueden ver está comiendo naranja por eso como ustedes pueden ver no hay naranjas así bajiticas porque las novillas se las comen y como pueden ver mire va a recoger el pedazo de naranja aquí llevamos la leche de este tarro con las naranjas llegando a la casa llevamos las naranjas para el junco para el espacio que tenemos las naranjitas aquí tenemos la gallina colorada que hace dos días se enculecó entonces vamos a echarle diez huevos de las otras gallinas que estuvimos recogiendo entonces le vamos a echar diez huevitos para que salgan los politos vamos a acomodárselos aquí a la gallina bien acomodados le vamos a echar diez huevos listo le ponemos los diez huevos y luego volvemos a poner la gallina para que los caliente y en tres semanas ya van saliendo los pollitos son las seis y media de la tarde y como pueden ver acá no hay energía entonces nos toca ir a dormir temprano porque que no hay energía es que nos toca alumbrar con las velitas no es que sea el día de las velitas pero como en el campo no hay energía nos toca así dormir bien tempranito ir alumbrando con velitas esa es la vida del campo bueno este fue el video de hoy esperamos que les haya gustado dejen sus comentarios y los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que se den cuenta cada que subamos un nuevo video y este fue un video con la familia Chilo nos vemos en un próximo video